Hola amigos de Tu Salud Guía, hoy nos convoca a un tema muy interesante, identidad sexual en jóvenes y adolescentes. Y para este tema nos acompaña el psicólogo Fernando Maso. Hola Fernando. Hola, muy buenas tardes Elena. Bueno Fernando, para iniciar cuéntanos qué es la orientación sexual. Bueno, la orientación sexual deviene de un concepto más amplio que es la identidad sexual. La identidad sexual es un proceso o un conjunto mejor de procesos que hace alusión tanto a los elementos biológicos, culturales, identitarios de la sexualidad en una cultura y en un contexto determinado. En ese sentido, la orientación sexual reúne el cómulo de procesos psicológicos que implica que una persona se sienta atraída o no por una persona de su sexo o de un sexo diferente. Para eso entonces tendríamos que definir qué es el sexo, qué es el género y qué es la orientación. Bueno, por sexo vamos a entender el nacimiento, nacimiento biológico cuando se tiene o un pene o una vagina. Eso nos define como hombres o mujeres en un contexto determinado. Vamos a entender también qué es el género. El género es una construcción social que hace referencia a la forma de ser hombre o la forma de ser mujer que es lo que conocemos como lo femenino o lo masculino en esa misma sociedad, en un mismo contexto. Y por último entonces, la orientación sexual que es la capacidad de atracción, de sentir placer, de sentir gusto, de identificarme con el sexo masculino o femenino. En ese sentido entonces, la orientación sexual es un proceso de construcción que se construye, valga la redundancia, en la adolescencia y se finiquita, se acaba de dar esas estocadas finales en la adultez emergente. En la adolescencia entonces se descubre cuál es el reconocimiento que se tiene del propio sexo y cuáles son esas formas que yo tengo de sentirme más cómodo, más a gusto en mi sexualidad y con la sexualidad del otro. Esa sería entonces la orientación sexual, la capacidad que tengo de darme cuenta de dónde me siento más cómodo. Y como les decía, es un proceso de construcción que emerge a partir de algunos descubrimientos en esta etapa evolutiva del ser humano, que es la adolescencia. Bien, Fernando, sabemos que existen diferentes tipos de sexualidad. Bueno, esa pregunta es muy importante porque cuando nosotros estamos construyendo nuestro proceso de identidad nos preguntamos y los adolescentes nos preguntan, bueno, ¿será que yo soy heterosexual? ¿Será que soy bisexual? ¿Será que soy homosexual? Entonces, ¿cómo saber a dónde pertenezco? Primero vamos a definir esas tres grandes categorías y luego vamos a decir cómo sabemos a dónde nos sentimos más a gusto. La persona heterosexual es aquella que siente placer, gusto y su atracción está orientada hacia las personas del sexo opuesto. Entonces, si yo soy hombre con un pene, me siento atraído por una mujer con una vagina, a esto lo vamos a llamar como un hombre heterosexual. Luego va a venir la bisexualidad, que es la capacidad que tienen algunas personas de sentir atracción física, emocional, sentimental, social, en cualquier tipo de relación por ambos sexos, sea un hombre o una mujer. Y luego va a venir la homosexualidad, que es la capacidad que tienen otras personas diferentes de sentir atracción, gusto, placer, todos estos pensamientos eróticos por una persona del mismo sexo. Entonces, con eso tendríamos la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. ¿Cómo sé yo a cuál pertenezco? Cuando me siento cómodo en alguno de esas tres grandes categorías. Esto no se fuerza, no es forzado, no es... Muchos padres nos preguntan, ¿será que fue mi culpa? ¿Será que fallamos en algo? Y no hay una forma de forzar a alguien a construir una identidad que no es la propia o la auténtica. En ese sentido, la sexualidad como proceso de construcción biológico y social es muy neutra, es muy puro en ese sentido. Y uno, pues, las personas y los adolescentes reconocen en qué punto están más a gusto. ¿Cómo me siento más a gusto con mis formas, con mis modos, compartiendo mi sexualidad de manera responsable, compartiendo mi cuerpo y dónde me siento también, desde el placer, más excitado? Ahí yo me doy cuenta a dónde pertenezco. Bueno, Fernando, cuéntame un poco. Nosotros escogemos esa sexualidad. ¿O sencillamente nacemos con esa identidad como tal? Bueno, hasta el momento el proceso de construcción de identidad social es uno de los fenómenos, podríamos llamarlo así, dentro de la psicología, más estudiados y que aún no tiene una respuesta clara, como muchos otros fenómenos psíquicos. El proceso de identidad sexual, lo que conocemos hasta hoy, pues yo lo podría catalogar como un proceso de construcción que emerge a partir de algunos procesos de descubrimiento en el adolescente, sobre todo en su ciclo evolutivo. En ese sentido, entonces, Helene, yo consideraría que nosotros nos hacemos. Nos hacemos en un proceso de construcción, en una constante interacción entre esto que es mi individualidad, mi corporalidad, mi mentalidad y un contexto que tengo que constantemente está arrojándome estímulos, mensajes y demás. En ese sentido, nosotros nos descubrimos, nos construimos, nos formamos en nuestra identidad sexual. Por eso nombrado ahorita que la identidad sexual es un proceso constante de construcción. Y si yo sostengo que es un proceso constante de construcción, pues de ahí tendría que decir que no es estático, es dinámico y siempre puede cambiar tu forma en cómo te relacionas con tu cuerpo, con tu propio sexo, con el otro sexo, en donde sientes placer, en donde te sientes más a gusto, en donde puedes disfrutar de una manera más sana y responsable, por supuesto. Entonces, nos construimos. Bueno, Fernando, basados en todo lo que nos dices, ¿conceptos como la moda, los amigos y otras condiciones o circunstancias en la vida nos ayudan a decidir esa sexualidad? Definitivamente sí. Y sobre todo si estamos entendiendo que estamos hablando de construcción de identidad sexual en adolescentes en un primer momento. Recordemos que para el adolescente su principal referente es su par. Su par es su igual, el otro adolescente. Y en ese sentido, muchos adolescentes se nos pueden ver, digámoslo así, enredados o perdidos en este proceso de construcción de identidad sexual debido a presiones sociales o contextuales del propio colegio, de los amigos, e incluso una de las más complejas de la propia familia. En la propia familia se puede presionar al adolescente a estar o no en un encasillado, nombrémoslo así, dentro de alguna identidad sexual o dentro, mejor, dentro de alguna orientación sexual. Entonces, en algún momento sí se puede convertir en un elemento coadyuvante, en algún elemento que aporte a esa construcción, pero que a fin de cuentas la construcción de identidad pues tiene que ser un proceso responsable. Cuando hablamos de identidad es un proceso concienzudo, es algo con lo que realmente yo me identifico y en lo que me siento bien. Bueno, también se ha hablado acerca de algunos factores genéticos. Esta situación, la psicología y en términos general la biología y la genética la siguen investigando, que aducen que dentro de nuestra conformación biológica pueden existir algunas predisposiciones genéticas que nos pueden empujar o no a estar dentro de alguna orientación sexual. Como les indico, estas teorías aún están en estudio, pero lo que quiero dejar claro es que son predisposiciones. Pongamos un ejemplo, como cuando en nuestra familia mi madre es diabética, pero si yo reúno las condiciones necesarias, siendo su hijo, puedo ser o no diabético. Entonces son factores que se van juntando en esa interacción del organismo con lo social. Hablando de esos factores que se juntan, también podríamos decir que uno de los factores va a ser, por ejemplo, el imperativo social, las normas sociales que nos van a obligar de una u otra manera a identificarnos con una orientación o no. Y no solamente en el caso de los chicos, de los jóvenes que van descubriendo su orientación sexual heterosexual. Recuerden, un heterosexual es aquella persona que disfruta, siente placer y se siente atraído por alguien del sexo opuesto, sino también por aquellas personas que, reconociendo una orientación sexual homosexual, es decir, que siente placer, disfrute, atracción por alguien del mismo sexo, no puede exteriorizar esta identidad debido a la misma presión social. Entonces este factor, que para mí sería el más importante, este factor de presión social y familiar sobre todo, es uno de los que más en juego va a estar en este panorama, debido a que puede verse como un coayudante para ser o para no permitirme ser lo que realmente yo soy. Entonces lo podemos ver desde los dos lados. ¿Cuáles son las personas idóneas para ayudar a los adolescentes a lograr reconocer su identidad sexual? Hablando de personas en general, digo, sus familiares o lo mejor sería un profesional, como un psicólogo, por ejemplo. Bueno, en este punto me gustaría hacer énfasis en una palabra que tú nombras, y es reconocer. Ese reconocer yo lo voy a nombrar mejor como conformar, como construir, como proyectar una buena identidad sexual. Y el término del ayudar, mejor lo voy a nombrar como acompañar. Entonces en ese sentido, la persona indicada para acompañar a un adolescente en el proceso de construcción de su identidad sexual es, en un principio, la familia, los padres, en un principio. Cuando esto no tiene ninguna complejidad para nosotros, los padres, si yo como padre me siento en la capacidad de hablar con mis hijos de qué es un pene, qué es una vagina, qué es un homosexual, qué es un heterosexual, perdón, y si yo no me siento avergonzado, no me ruborizo al nombrar estos términos, la mejor forma es la familia. Si por alguna condición propia, contextual, cultural de mi propia crianza como padre, yo no tengo esa capacidad, que es válido también no tenerla, pues definitivamente debemos acudir a un psicólogo. Un psicólogo que nos oriente sobre cómo debemos o acompañar a nuestros hijos o directamente que el psicólogo sea quien haga el acompañamiento. ¿Cómo es ese acompañamiento por parte de los psicólogos? Bueno, dentro del acompañamiento en términos de construcción de identidad sexual, nuestro acompañamiento se centra en varios momentos. En un primer momento tenemos una fase muy psicoeducativa que es recibir las demandas del adolescente o de la familia, que en ocasiones son los que consultan por el adolescente para resolver algunas dudas. Cuando nombramos psicoeducación estamos haciendo referencia a precisamente utilizar algunas herramientas de la psicología para educar a nuestro paciente sobre algunos procesos culturales, biológicos y de identidad, como es la identidad sexual. Entonces, dentro de estos procesos de acompañamiento nos podemos centrar o con el adolescente o con el adulto joven o bien sea ya con la familia. Tenemos una parte psicoeducativa y otra parte de intervención. Cuando el adolescente, por ejemplo, se niega a reconocer o mejor, a aceptar cierta identidad o se niega a movilizarse de una forma que sea más adaptativa para él, más funcional, más sana. O, por ejemplo, cuando el proceso de reconocerme como heterosexual, como homosexual o como bisexual me genera malestar. En ocasiones esos procesos de identidad generan malestar. Y ahí es donde el psicólogo interviene. ¿Qué pasó? ¿Por qué genera ese malestar? ¿Si ese malestar es apenas normal, apenas esperable? ¿O si es un malestar que ya se nos está saliendo de las manos? ¿Ahí es donde el psicólogo debe intervenir? Bueno, con el ánimo de lograr todo lo que nos has dicho acerca de identidad sexual. ¿Cuándo y cómo es el momento de los padres hablarle a los hijos sobre sexualidad, sobre sexo? Listo. Sobre sexualidad. Sobre sexualidad en términos generales. El sexo es lo que nosotros en ocasiones hemos comprendido desde dos vertientes. O el acto penetrativo, del que todos oímos el hablar, o los genitales, la genitalidad. Y en esta situación la sexualidad va mucho más allá de ese sexo que acabo de nombrar. Entonces, hablar de sexualidad en términos generales desde siempre. Cuando yo baño a mi hija, cuando yo baño a mi hijo y le denombro, este es un testículo, este es tu pene, este es tu ano. Tu cuerpo es para respetarse. Ahí yo ya estoy hablando de sexualidad. La forma en que yo saludo a mis hijos con un abrazo, con la mano, con un beso, eso es sexualidad. Son las formas en que yo expreso mi corporalidad, mi afectividad hacia otro. Por eso va mucho más allá del mero sexo, que es lo que nos han enseñado. Entonces, una forma, o mejor, la forma del momento indicado para estar con nuestros adolescentes, hablando de sexualidad, es desde siempre. No hay una edad indicada. Ahora bien, siempre habrá un lenguaje más claro para cada edad. Al niño le vamos a responder lo que necesita. El niño nos hará preguntas y hasta ahí nosotros responderemos. Mientras que con el adolescente es un proceso de conversación, de indagación más complejo, que requiere claramente preguntas y respuestas más elaboradas, y con el adulto joven mucho mayor. ¿Podemos hablar entonces de una edad propicia para empezar a tener relaciones sexuales? Bueno, esa pregunta es muy compleja, porque entonces tendríamos que diferenciar entre la parte biológica orgánica y la parte social y cultural, y por supuesto moral, dentro de esa cultura en la que nosotros estamos. Biológicamente, pues el cuerpo está diseñado para comenzar a reproducirse una vez llega a la pubertad. Si vamos a entender la sexualidad, que es lo que te estoy entendiendo con la pregunta, la forma de comenzar a tener relaciones sexuales, tendríamos que decir que biológicamente estamos diseñados para sostener un acto sexual desde la pubertad. Sin embargo, de manera social, cultural, moral, ética, la cuestión cambia un poco. Ahí tendríamos que preguntarnos es, ¿tengo la suficiente capacidad mental? ¿tengo el suficiente bienestar mental? ¿tengo la capacidad de tomar decisiones sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo del otro, sobre mi proyecto de vida? En ese sentido, entonces, ya no habría una edad. No habría una edad porque tendríamos que comenzar a valorar, a evaluar otro tipo de factores. Entonces, ¿cuál sería el tiempo propicio para sostener una relación sexual en un adolescente? Cuando el adolescente logre comprender sus procesos biológicos, sus procesos sexuales, cómo esto me puede afectar y cómo yo afecto al otro que comparte su cuerpo conmigo y cómo esto se va encaminando o no con mi proyecto de vida, que debe ser responsable y significativo además. Creo que esta es una pregunta que se han hecho muchos papás. ¿Qué pasa si de pronto llega una mamá o un papá a la casa y encuentra a su hijo teniendo relaciones sexuales o conectado por internet viendo pornografía? Bueno, aquí es muy importante que reconozcamos en primer momento la condición de respetabilidad del otro, es decir, la individualidad y la dignidad del otro. Como papás en ocasiones nos podemos asustar por lo que pueda estar pasando y más en nuestra casa, ¿cierto? Que es un sitio que nosotros consideramos como respetable y demás. Sin embargo, la apuesta en estos escenarios sería por, primero, respetar al adolescente en ese acto que nosotros consideramos como íntimo, como privado, darle el lugar, esperar que termine y tener un lugar apropiado luego para conversar. Recuerden que como lo he nombrado, la mejor técnica aquí es la comunicación entre padres y hijos, una comunicación clara, una comunicación concreta, asertiva además, que no nos genere ningún tipo de dificultad. Además, pensemos en esto, si tu hijo se está escondiendo para hacer algunas situaciones es porque no confía en ti. En ese sentido, lo apropiado sería no generar más desconfianza, primero calmarnos como padres, luego tener un momento privado, especial para hablar de esa experiencia que está ocurriendo en el hogar y dar reglas e instrucciones claras que si se es permitido o no se es permitido, que traigas a tu pareja, a tu amiga, a tu amigo, a nuestra casa para hacer tales actos. En ese sentido, entonces, la comunicación, pero también el respeto, respetar porque si no se nos puede convertir en un evento muy desafortunado, muy desafortunado tanto para ellos como para nosotros como papá que puede generar disrupturas en la comunicación y en la relación que sostenemos con este adolescente. Bueno, Fernando, súper lo que nos dices acerca de la comunicación. En un caso particular, un adolescente que no se sienta en la suficiente confianza para hablar con sus padres acerca de su sexualidad, ¿a quién puede recurrir? Bueno, lo más apropiado en estos casos es que recorramos a la ayuda de un profesional en el sentido de que la información va a ser clara, concreta y neutra. Va a ser una información objetiva que en ese sentido nos va a ayudar a tomar decisiones significativas, decisiones que de una u otra manera nos van a impactar en ese mismo proyecto de vida que nosotros venimos generando. Entonces, la idea es cuando en nuestro núcleo familiar no tenemos esa capacidad, no podemos hablar, no podemos nombrar estas situaciones porque es muy común en algunos núcleos podemos buscar ayuda de un profesional, en este caso de un psicólogo, con información clara, concreta y básica. Bueno, Fernando, yo pienso que no solamente los adolescentes están en esa condición de buscar ese acompañamiento, también los padres lo pueden hacer. Un acompañamiento por parte de un psicólogo que pueda hacer una orientación, una buena orientación acerca de este tema con sus hijos. Totalmente y no solamente el adolescente, el adulto joven y el padre, sino cualquier persona porque recuerden que el proceso de identidad sexual, de construcción sexual nunca termina, siempre estamos descubriendo y construyendo esto que es nuestra corporalidad y esta identidad que tenemos frente a nuestro cuerpo y a nuestras formas de sentir. Entonces, la invitación es que no solamente los adultos o los adolescentes o los padres de familia, sino cualquier persona que tenga dudas sobre eso que siente, donde mejor se siente o lo que le atrae. Muy bien, siempre será entonces muy importante la comunicación clara y asertiva. Bueno, estuvimos con Fernando Maso, magíster en psicología clínica. Fernando, gracias por aceptar esta invitación de Tu Salud Guía. Muchas gracias a ustedes. En el portal de Tu Salud Guía podrán encontrar el perfil de Fernando Maso, psicólogo clínico. Y ahí están todos sus datos para quien quiera contactarse con él. Si les gustó esta información, los invito a compartirla y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo video. Ah, y recuerda, activa la campanita para que no te pierdas nuestros videos.